El día de hoy nos acompaña Eva Janet Cuesta que nos va a dar a conocer los pormenores frente a la socialización de la tarifa diferencial acá en la autopista norte. Muchas gracias por atendernos como siempre y bienvenida. Muchas gracias Victoria, no a ustedes por brindarme la oportunidad y pues por poderles comunicar el avance de la tarifa diferencial en el municipio. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el cronograma? ¿Esa hoja de ruta? ¿Qué le podemos contar a toda la comunidad por supuesto de Chía pero importante en este sector oriental de nuestra ciudad? Claro que sí Victoria, mira esto ha sido un trabajo como usted mismo lo sabe de una mesa técnica de un municipio sumado por más de 25 años que hoy se está viendo reflejado que es una realidad Victoria y que se está recibiendo ya las carpetas aquí en el Centro Comercial Santa Lucía. Se socializó por parte de la alcaldía municipal, debo agradecer a la oficina de movilidad el espacio que nos ha brindado y pues el apoyo fundamental por parte de la alcaldía para poder realizar este tema de la resección de documentación que en este momento se está haciendo en el Centro Comercial Santa Lucía. Se socializó la semana pasada, toda la semana e iniciamos esta de lunes a viernes. Entonces queríamos contarle que pues ya esto es un hecho de los peajes después de tantos envíos que le echamos por tanto tiempo de una sociedad civil y que hoy ya se está viendo reflejado y que esperamos que a la fecha radiquen sus carpetas. Entonces van 47 carpetas pues reseccionadas tanto de Fusca, Torca como del municipio de Chía. Se están acercando las empresas de servicio intermunicipal ya a radicar. Aquí hay una connotación y es que como primero tienen que pasar a pedir una carta de residencia al presidente de la Junta de Acción Comunal. Y el presidente despide estas cartas. Una vez que las despiden deben de acercarse aquí al Centro de Atención al Ciudadano para radicarlas para que les den una carta de residencia y así poder hacer las carpetas y ir radicando. Se ve entusiasmado los ciudadanos, está colapsada prácticamente ya la oficina de atención al ciudadano, los presidentes se siguen acercando. Mira aquí tengo a mi amiga Liliana Martínez que también está interesada en conocer y aplicar, no sé, al beneficio. Pero sin duda Victoria, esto es un logro de todo el pueblo sumado, medios de comunicación, presidentes de junta, mesa de la sociedad civil. Y no, pues muy agradecida de verdad por este espacio. ¿Cómo ha sido el proceso de caracterización y cuál es ese paso a seguir, líder comunal? Usted que ha estado allí muy pendiente. Bueno, aquí el proceso ya es que radiquen primero lo que digo. Primero direccionarse al presidente de la Junta de Acción Comunal para que él certifique su residencia. Segundo, acercarse a la oficina de atención al ciudadano a pedir también la carta de residencia con los documentos que allí les piden. Y después de eso acercarse aquí a la oficina del Centro Comercial Santa Lucía y seguido a eso, si no alcanzan esta semana, se pueden dirigir a la 215 con 15 al lado del Lucafán, creo que es ahí. Y ahí hay un container por hacer Norte 2, la ruta Bogotá Norte y ahí le reciben sus carpetas. Claro que sí, pues muchas gracias nuevamente por darnos a conocer esta importante noticia. Muy pendientes de los pormenores y muy atentos a lo que ustedes nos quieran compartir. Como bien lo referenciamos nosotros de estos líderes comunales que han trabajado mancomunadamente por bastantes años para lograr esta tarifa diferencial. Claro que sí, me gustaría también presentar aquí a mi compañera líder social y comunal también, que es presidente de junta, que me ha acompañado durante tantos años en este proceso, porque acuérdese que esto es un pueblo sumado de juntas de acción comunal. Entonces les presento aquí a Liliana Martínez, que también me acompaña en el día de hoy. Hola Victoria, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias Janet. Sí, imagínate que en mi sector me han pedido ya muchísimas cartas de residencia, porque la gente quiere hacer la diligencia y quedar con la tarifa diferencial. Entonces pues yo he emitido varias cartas de residencia, muchos presidentes estamos en las mismas, ojalá que todo llegue al final, término feliz. Para el municipio de Chía son cupos limitados, es estrato 1 y 2, hay 800 cupos, estrato 3, solamente van a ser 200 cupitos para que lo tengan presente. Fusca sí son 700 cupos que van en el proceso entre Fusca y Torca y Victoria de verdad que me siento agradecida con Dios y a ustedes por este espacio, muchísimas gracias.